Le pusimos un diurético a este animalito aquí en el consultorio y ya le empezó a hacer efecto a los 5 minutos. Allí está la orina, se está vaciando el animal sin ningún esfuerzo, sin ningún esfuerzo. Hay que checar que el animal está respirando fuerte, como que le falta el oxígeno, ya que la presión abdominal llega a los pulmones y los pulmones no se pueden expandir. Es por eso que tiene la dificultad para respirar, porque todo el perrito está lleno de agua y aquí sentado el animalito ya está orinando, ya le hizo efecto el diurético a los 5 minutos, 5 minutos, hace que los puse más o menos, 5 minutos y ya se está vaciando sin ningún esfuerzo. El diurético está haciendo su trabajo y es muy importante eso, porque el animal urge vaciar esa panza llena de líquido, de agua.